Obtener el papel de Miguel Díaz en Cobra Kai a los 16 años ha moldeado la vida de Xolo Maridueña y le ha ayudado a crecer como actor. Ahora a los 23 años puedo aportar experiencias y emociones a Miguel que a los 17 no habría podido. Maridueña dice que el tiempo que le ha dedicado a la serie ha sido transformador. Descubrir realmente quién es este personaje y vivir en estos zapatos durante 7 años ha sido una de las experiencias más reconfortantes de mi vida. Su evolución en el personaje en Cobra Kai lo llevó a una oportunidad aún mayor. Convertirse en el primer superhéroe latino en Blue Beetle, un hito importante para la representación latina en Hollywood. Es un honor ser parte de esta nueva generación de superhéroes diferentes a lo que hemos visto antes. Espero que esto sea solo el comienzo para Blue Beetle. Para Maridueña esto también significa abrir camino para mayor diversidad en los géneros de superhéroes y acción. Y demostrar que pertenecemos a este espacio del cual hemos sido excluidos durante tanto tiempo. Esto incluye redefinir las percepciones de los latinos y ampliar las oportunidades en la industria cinematográfica de Hollywood. Mientras tanto, la entrega final de Cobra Kai, actualmente en su sexta y última temporada, se estrenará en Netflix en 2025. Verónica Villafáñegos de América, Los Ángeles.